qué tal amigos muy buenas noches para todos los seguidores del canal jlps el canal casa visible a los héroes como tú y aquí tenemos un gran héroe un gran canterano de la ciudad de turbaco que ha representado a colombia raúl salazar ballesta raúl que muy buenas noches para ti cuéntanos el balance de tu vida deportiva en méxico en este año 2018 muy buenas noches primero que todo el valor y los rayos porque estamos aquí presentes la lancha san fernando donde fueron mis primeros pasos con el preso rojo y unión y pues gracias al señor como siempre triunfando con mental y sacrificio raúl qué tal ese año en la ciudad de méxico el año en la ciudad de méxico fue muy bueno gracias al señor pues aprendiendo muchas cosas y ahora de vacacionar con la familia y regresar en el mes de enero a la ciudad de méxico eso te iba a preguntar de tienes que regresar a tijuana en el mes perdón a tijuana en el mes de enero verdad en el mes de enero verdad qué expectativas hay para el año 2019 para el año 2019 la expectativa pues subimos el primer equipo si Dios quiere y seguir trabajando como este año que pasó trabaja mejor cómo fue el trato hacia un colombiano en tijuana bueno el trato hacia un colombiano en tijuana pues fue muy bueno porque trabajando uno con humildad y ganándose a la gente siempre deja una buena imagen por donde va bueno estamos en la época de balance ya nos diste tu balance verdad ahora viene por lo menos a disfrutar la familia porque qué tiempo duraste en el país de méxico méxico duré nueve meses bueno y me imagino que cuando entraba esa nostalgia recordar la familia recordar los amigos en qué te aferraba a ser raúl yo no me acuerdo de mi familia claro si la nostalgia no pero soy un jugador que me gusta salir adelante y para eso voy a sacar mi familia adelante y pues acá estoy otra vez la cancha que sale de san fernando en algún momento verdad que regresas a este escenario donde pasaste gratos momentos verdad momentos tristes momentos alegres haciendo una remembranza si visualizabas la oportunidad de estar en un país extranjero a tan corta edad pues cuando estaba en tolima ni pensamiento de ir a méxico pues gracias a dios con mis partidos y me consolidé ahí con tolima en sus decisiones y luego su país también y gracias al señor que hicieron las cosas como siempre bueno ahora estoy en méxico gracias al señor cumpliendo mis sueños bueno raúl te felicitamos recibe de parte del canal hoteles veces el canal que hace visible de los héroes como tú una feliz navidad un prospero año nuevo pásala bien gózatela con tu familia y pórtate bien muchas gracias a dios los bendiga a todos